Y pues bueno, ya estamos otra vez aquí en Minecraft. El asunto es que me estoy quedando sin ideas. Y ya ves que en TikTok y en YouTube, si no está subiendo constantemente contenido, como que... No sé cómo se llama ese concepto, pero creo que se dice Shadowban, que es como que te dan menos difusión o como que te ocultan de las redes sociales. O sea, como que realmente en lugar de darte promoción, como que al revés, ¿no? Te esconden de la plataforma. Y pues no tienen la difusión que tú quisieras tus videos. Entonces como que te incentivan de alguna manera que a diario tienes que estar subiendo contenido. O si no, como que ya se olvidan de ti. Y bueno, pues yo sé que tengo que ir a matar al Warden y sé que tengo que ir a matar al Wither. Pero ahorita como que estoy como procrastinando, ¿no? Normalmente hago eso. Todas las cosas que me cuestan trabajo hacer, o que yo pienso que son muy difíciles de hacer. O que no voy a poder hacerlas por alguna incertidumbre que tenga. Pues las tiendo a procrastinar. Es decir, las evito hacer. Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es este... Para crear contenido de hoy. No tienen ninguna relevancia supongo. Pero vi en TikTok que hay una persona que se sube a 256 bloques de distancia. Y luego cava un hoyo en el piso. Y como se llama, y consigo un logro. Pero no sé si ese logro existe. O solamente existe en Bedrock. Pero bueno, pues yo lo voy a hacer en Java a ver si sí funciona. Entonces la idea es que tienes que subir a 256 bloques de distancia. Tienes la cubeta de agua. Tienes que quitar la armadura. Ok. Ya no tengo nada. Ya te avientas. Al vacío. Verga. Y luego antes de caer tienes que poner el agua. Y eso se supone que sea como el reto. Pero no funcionó. No manches. Como que me angustí. Siente que le va a cagar. Ya sabes, como cuando en el pecho sientes como esa presión. Así como, ya la cagué. Pero no. No es así. Pues bueno, pues voy a dejar hasta aquí este video. Voy a volver a poner mi armadura. No voy a hacer que me vaya a salir una criatura aquí por andar de mamón y me mate. Pues bueno, hasta aquí mi video. Compartan el video si les gustó. Y pasen mi idea si tienen alguna idea de que puedo hacer para seguir generando contenido. Bueno, hasta aquí este video.